Cada mañana al despertar Mientras a mi ladito duermes Te miro y pienso si es real Que sienta lo que siento al verte Todo ha cambiado para mí Me siento ahora tan feliz Miro tu cuerpo estremecer Comienza un nuevo amanecer Te miro y veo a esa mujer Que sin palabras me comprende La que me deja ser quien soy Que me acompaña y que me entiende Y sin saber por qué lo estoy Y sin saber por qué Cada día me hace creer Cada día me hace sentir Y ahora que estoy junto a ti Yo me encuentro tan feliz Y a tu lado cantaré Porque mi voz tuya es Y ahora que ya te encontré A tu lado viviré A tu lado viviré A tu lado viviré Comparto más que una mitad Porque eres mi fiel compañera Porque sin ti nada es igual Contigo es de otra manera Contigo me siento feliz Nunca te vayas de mi vera Nunca me pude imaginar Que me pudiera encontrar Y sin saber por qué lo estoy Y sin saber por qué Cada día me hace creer, cada día me hace sentir Y ahora que estoy junto a ti, yo me encuentro tan feliz Y a tu lado cantaré, porque mi voz tuya es Y ahora que ya te encontré, a tu lado viviré Cada día me hace creer, cada día me hace sentir Y ahora que estoy junto a ti, yo me encuentro tan feliz Y a tu lado cantaré, porque mi voz tuya es Y ahora que ya te encontré, a tu lado viviré A tu lado viviré, a tu lado viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!